Es muy interesante el juego, muy cómico y como a la gente de verdad que le gusta el jueguito. Biden se reúne con reggaetoneros, el candidato, el candidato no, el republicano, se reúne con influencers y entonces próximamente vamos a tener al representante del Águila, de los demócratas, reunido con la seguridad del Estado en Miami y su lobby. Entonces es increíble como el pueblo cubano, que no es más que una croqueta, una croqueta frita con agua de mar, empanizada en arena, y entre dos panes, que es la representación de los intereses de los Estados Unidos y la dictadura, y precisamente la dictadura de La Habana. Y entre dos panes que aprietan cada uno por un lado a la croqueta que es el pueblo y que cada día está más jodida en el medio. Y al final uno hace los cálculos y yo digo, coño, si yo me fui de Cuba porque ya estaba cansado de estar viendo cuánta gente inesta, cuánta gente sin escrúpulos, cuánta gente doble moral juegan con el pueblo. Y al final con lo fácil que es resolver el problema de Cuba, con lo sencillo que es resolver el problema de Cuba, el problema del cubano, que sencillamente tú lo único que tienes que hacer es darle la motivación y automáticamente ese recurso tan preciado que nosotros tenemos, que es el recurso humano, darle la motivación, darle la posibilidad de sentir, darle la posibilidad de hacer, darle la posibilidad de gritar, darle la posibilidad de ser. Y el problema está resuelto porque es innovador, porque tiene ganas de triunfar, porque tiene ganas de salir hacia adelante, porque tiene ganas de conquistar y hacer que valga la pena su vida, sus sueños y sus aspiraciones. Entonces al final te encuentras del otro lado del mismo pueblo, con las mismas ganas, con las mismas ansias, con las mismas añoranzas. En este caso la añoranza y la nostalgia de una Cuba, de la posibilidad de una Cuba, de estar en una Cuba, en esa Cuba que es sencillamente de todos nosotros. Y te encuentras entonces con todos estos mercaderes de la libertad y con todos estos intermediarios y con todos estos burócratas de la libertad, tanto de un lado como del otro lado. Y otra vez la croqueta sufriendo en el medio. Y entonces es el jueguito y es el chantaje y es la manipulación y es la pérdida de tiempo. Porque sencillamente cuando tú vas a ver al águila, ¿qué coño tú haces pidiéndole al águila al presidente extranjero? Pero además vestido de guayabito, vestido de ratón que solamente te ve como comida. ¿Hasta cuándo el cubano va a seguir siendo lo que le quiere dar el presidente extranjero? ¿Hasta cuándo el cubano va a seguir siendo nada más que mendigos mundiales? Los unos van a pedir la invasión. Para que venga a resolver el presidente extranjero el problema fin y al cabo creado por nosotros mismos. Y los otros van a hacerle la tortita, a hacerle el lobby y a pedirle que levante el bloqueo. Porque claro, no contamos con la vergüenza del cubano. ¿Qué coño levante el bloqueo? ¿Y qué coño levante el embargo? Si tú vas vestido a ver al águila con los colores de la bandera, con los colores del cubano, entonces el águila sí te va a respetar. Y lo que justo se arrebata no se mendiga. Yo voy a pedirle invasión a mi país. Invasión a que entre por la fuerza una potencia extranjera. Es como que yo pedirle que vaya a violar a mi mamá. Y darle el permiso, implorárselo y suplicárselo también. Y después el otro, a pedirle que levante las sanciones y el embargo, que al final solamente existe y es creado por nosotros mismos, por nuestra incapacidad, por nuestra incoherencia, por nuestra falta de vergüenza. Y entonces andamos así, suplicando y de mendigos mundiales por la falta de convicción, por la falta de corazón. Tremendo descaro. Y entonces cada vez creando aún mayores situaciones. Ahora con el 11 de julio y después nadie tiene el valor para enfrentar y decir la verdad. Y todo el mundo lo que está jugando, por favor, por dinero, por miedo, por negocio. A vender croquetas, sí. La croqueta del pueblo cubano. A coger una tajada. A coger un pedazo. Y a coger una parte. Y nadie es capaz de acabar de entender que con las ambas, con las vidas humanas, con los sueños, con las aspiraciones, con la esperanza, con el pueblo, con la nación, con Cuba, con nuestra madre patria, no se juega. Y que todo en la vida puede ser un negocio. A mí me encantan los negocios y todo es negociable. Pero con la patria no se juega. Y es así el negocio de la patria. Y es quien venía y dice, y todos ganaron, ganó la tiranía, con su discurso triunfalista, que una vez más se enfrentó al imperio y derrotó al imperio. Como cuando el juego aquel en el año 1961 que se le llamó la primera derrota del imperialismo en América por la irresponsabilidad. Por la irresponsabilidad y la conspiración otra vez. Y la complicidad del águila que mandó para allá a morir al cubano para después crear el negocio. El negocio de la izquierda triunfante que los derrotó en América para venderle armas y formar todo ese negocio. Y el pueblo cubano una vez más porque eso no se hizo para derrotar en ningún momento al naciente proceso inderrotable en aquel momento de la revolución siempre triunfadora que aún el discurso triunfalista sigue diciendo que está construyendo el pueblo de gigantes mientras que el cubano está muriendo. Y en Miami dice que la derrotaron y la tienen contra la cuerda cuando volvió a pasar otra vez lo mismo de la guerra. El Giron la otronizaron la empoderaron la pusieron más fuerte y más poderosa que nunca porque gracias a la acción consensuada que se hizo para visualizar la aparente crisis del coronavirus y la pandemia y mostrar las consecuencias de ese embargo en el pueblo para visualizar se permitió concluir con la conspiración con la conspiración del viceministro primero del interior en Cuba que dio paso y dijo deja que avance un poco deja que avance un poco eso cuando se sabe que el pueblo completo se puede encender y que podía ser extremadamente peligroso para poder visualizar jugando con el pueblo y poder lograr un objetivo y eso se vio en Miami como en el 94 la operación primavera otro éxito que fue también obquestado entre las dos orillas con la complicidad de las dos orillas para lograr liberar un poco la olla de presión y otra vez pueblo cubano como la croqueta entre dos panes muriendo en el medio por la falta de vergüenza por la falta de vergüenza del cubano y así vamos se viene aquel y ahora se logró eso claro por supuesto la tiranía más fuerte que nunca los aliados alineados las líneas de crédito abiertas el juego con el pueblo el pueblo cogió cuatro palos coge tu cuota de golpe y para la casa y todo el mundo ganó los millones corriendo en Miami el discurso triunfalista de que ahora sí herederos y continuadores del patrimonio creado las tradiciones combatividad firmeza heroismo y sacrificio forjada por nuestros antecesores del gran mar de la sierra de Moncada y de Girón llegamos al frente la construcción y la edificación de una sociedad socialista la revolución y sus conquistas y la retórica triunfalista entonces la croqueta el pueblo cubano entre dos panes sufriendo en el medio no coge mira vergüenza del cubano y no le tenga duda aquí todos absolutamente todos por supuesto que sí queremos y necesitamos ese cambio y lo necesitamos ya y necesitamos que se acabe el juego con el cubano porque en la vida hay tiempo para todo menos para perder el tiempo alta esa fábula está a punto de concluir la comedia ahora voy a esperar unos días que se desenrolle el lío ese de Mallorca ese que viene en representación del águila estar en el jueguito y a seguir comiendo croqueta con el cubano de Miami a entrevistarse con los agentes de la seguridad cubana en Miami y con el lobby de La Habana y con todo ese descaro para seguir la venta de croqueta como voy a esperar que se termine ese jueguito para definir un par de cosas y un par de situaciones de vital importancia que de verdad nos va a llevar a nosotros al paso final y a la fase final de la construcción de nuestra nación alta esa fábula ha concluido la comedia muchas bendiciones nos estamos viendo